La línea, maldito seas Aquí lo raro es que todo está lleno de tierra A lo mejor no se alcanza a ver con la cámara que está mal Mal enfocada Pero sí, esto está todo lleno de tierra, no sé qué está pasando Vean que se vayan esos perros Señor, aquí está el puente ¿Por qué los atropellan? Son pensativos, creativamente estupendos A ver, ay maldito perro Probablemente llueva Lo cierto es que todo está cubierto de tierra, no es porque la cámara esté del todo mal Sino que está todo el ambiente lleno de mucha tierra No sé qué está pasando Pero aquí casual Telcel, esperando que me reactives la línea Ya te pagué lo que te debía ¿Me quieres cobrar 200 pesos de más? ¿Es en serio Slim? ¿Te rugen las tripas y tienes más hambre? ¿O es posible? ¡Ah! Maldito sea hasta el cel A ver si es lo que me reactiva es la línea Allá tan solo está el panorama Se supone que se tienen que ver algunas casas y todo está nublado Y ahí hay más tierra Cerro ¿Y no se ve? No, no se ve, está todo lleno de tierra Demasiado Ay Esto está de tierra No, no huele a lluvia No, no huele a lluvia Pero sí mucha tierra que hay aquí Así que Telcel Neta que te rugen las tripas Te pago el sábado Deja de estar molestando Actívame mi línea Te estoy pagando lo que Se supone que pago Maldito seas Telcel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!